O sea, no creo que por el simple hecho de que fuiste un actor ya te haga incompetente Papá, feliz navidad, prospero, ay, ay, felicidad ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy ya de plano me despido, ya no sé si voy a poder grabar el resto del año Como vieron, los últimos 10 o 15 días es como que he grabado como dos videos No se preocupen, no va a morir WFN News Yo sé que a cada rato mato canales o creo nuevos proyectos y mato otros Pero no, WFN News va a seguir, solamente que este año neta se me juntaron 300 cosas Tuve comprado mil regalos, mis horas de stream se empezaron a acumular porque empecé a tener fallos O sea, neta se me juntó muchísimo y ahorita todavía vienen peores épocas porque pues el 25, 26 No, el 24, 25, 26, tal vez no voy a estar aquí en Puebla, luego el 31 tampoco Entonces se viene difícil, pero bueno, de una vez por si acaso, si ya no vuelvo a grabar Feliz año, feliz navidad, los quiero mucho y espero que se lo pase muy bien con su familia O solos o como decidan llevarlo Y pues nada, ahora sí vamos con las noticias, ya estoy feliz de estar aquí de vuelta Así que, ¿cómo están? ¿Les gusta? Tengo un osito en la sudadera, me gusta mucho Pero bueno, empezamos con la primera noticia y es que Netflix acaba de sacar un falso documental Un falso documental yo no sabía lo que era, pero resulta que un falso documental es cuando haces un documental Pero realmente no tiene la seriedad de un documental, entonces se le llama falso documental O sea, es como, no es lo suficientemente serio como para hacer un documental Pero tampoco es lo suficientemente así como ficticio como para hacer una película de ficción O sea, como que tiene un poquito de los dos porque sí retrata cosas que pasaron en el año Y bueno, pues ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un documental 2020 de todo lo que pasó en el año Que se llama A la mierda del 2020 Sale Samuel L. Jackson y te digo, es como entre ficticio porque es como de broma Pero también pasan cosas reales, entonces no sé, no sé cómo voy a hacer Pero me llama la atención cómo voy a hacer Luego, apenas Kiko, el de El Chavo del Ocho Kiko aquí fue famoso, aquí en Puebla y aquí en México Pero también fue muy famoso en todas otras partes del mundo Yo no lo sabía, yo creí que era de esos programas que simplemente eran mexicanos y ya Pero no, resulta que El Chavo del Ocho está muy popular en muchísimos lados Y por eso quise agregar esta noticia Y es que resulta que, bueno, Kiko, ya sabes, el hijo de la señora Florinda, creo que se llamaba así El actor real, o sea, la persona real Acaba de volverse trending y muchas personas creían que era porque sabía, ya sabes Pero no, resulta que es porque se está metiendo a la política Lo cual, no sé A ver, yo no soy fan de criticar a alguien que se vaya a la política solamente por el simple hecho de que antes se dedicó a otra cosa Pero pues sí ha pasado que hay personas que simplemente por tener influencia los meten a la política cuando no tienen ni idea No sé si sea el caso de él Igual y neta, es una persona que le gusta mucho la política y va a ser muy buen político Puede ser Es como Arnold Schwarzenegger Era actor y era fisicoculturista y se convirtió en el gobernador de California O sea, es como, puede pasar Pero, o sea, no creo que por el simple hecho de que fuiste un actor ya te haga incompetente para la política Pero sí pasa muchas veces que por ser una persona que ya tiene fama, pues es muy fácil meterla a la política No sé cuál sea su caso, la verdad Y yo personalmente no me meto mucho en política Me vale un poquito madres O sea, ese es un tema que tienes que meter o bien o mejor no opines Y como ya no estoy bien metido en ese tema, mejor no opino Pero, pues, para que sepan que Kiko puede que sea gobernador de Querétaro Creo que es donde va a ser Imagínate decir que Kiko es tu gobernador No sé, sería algo muy callado Así que, pues nada, Kiko, te mando un saludo Luego Among Us resulta que es un juego bastante exitoso Pero a la vez está a punto de tener un problema por ser demasiado exitoso Básicamente, Among Us como que ha tenido problemas para monetizar Ten en cuenta que, pues bueno, las empresas que hacen estos videojuegos son empresas Y pues tienen empleados que tienen que pagar para que puedan vivir su vida Y a veces se nos olvida eso Es como que, ah, ya hacen un juego y ahora queremos que Y todavía nos cobran por un skin Pues sí, tienen que encontrar maneras de monetizar y poder mantenerlo Porque la mayoría de los juegos más exitosos ahorita Son juegos que son gratuitos Como League of Legends, Fortnite, Warzone, Among Us Bueno, Among Us cuesta en PC, pero en móviles gratis Solamente tiene publicidad, pero no le ganan tanto Y han tenido problemas para vender skins y ese tipo de cosas Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y tú dirás, ay, pues qué, o sea, son muy famosos Pero, pues qué, no ganan tanto dinero, no pasa nada No, sí pasa, porque resulta que ahorita están a punto de tener Bueno, ya rebasaron la marca de los 500 millones de usuarios en el último mes Y, pues, no es barato, no es barato tener 500 millones de usuarios Tienes que pagar servidores, tienes que pagar mantenimiento de ingenieros Por cualquier cosa que vaya a salir mal Diseñadores, o sea, no me imagino la cantidad de trabajo que le está cayendo ahorita A las personas de Inner Slot, que son las personas que tienen Among Us Y, pues, tienen que tener dinero para ello Entonces, hay un problema en el que puede ser que truene Porque puede que empiecen a haber tantos fallos de servidores Porque de verdad no tienen dinero Entonces, pues nada, ahorita van a empezar a sacarlo en Switch, Xbox Este, con el Game Pass en 2021 Entonces, tal vez con eso como que se puede remontar un poquito Pero tal vez no Entonces, vaya, van a encontrar la manera Pero, pues, igual al rato ya sale con que, pues, ya se paga O alguna cosa así, mucha gente se va a quejar Pero, pues, es lo que tiene que pasar, la verdad O sea, no hay de otra Luego, McDonald's acaba de sacar una hamburguesa Que está tan rara y tan asquerosa Que está haciendo noticia en todo el mundo Pero no se preocupen, no va a llegar aquí Tranquilo, ¿no? Como el meme del psicólogo que te dice así De tranquilo, no puede dañarte Pues lo mismo, la hamburguesa de jamón con Oreo Existe en China Está muy extraño A ver, la verdad, yo quién soy para juzgar, ¿no? O sea, hay cosas que comemos aquí en México Y en especial aquí en Puebla que son rarísimas O sea, comemos tamales Pero los tamales son dulces, ¿no? Pues no, le metemos rajas Y luego lo metemos con chocolate caliente O sea, la verdad es que no somos quién para juzgar Pero sí se ve desagradable Es que me dan ganas de... O sea, te juro que me da repulsión verla O sea, es dos jamones de este tamaño Con Oreo y con mayonesa Es que qué perro asco Pero bueno, habrá alguien que le guste Bueno, yo de por sí Yo personalmente, yo Santiago López Pendaz Me choca la combinación dulce con salado La verdad es que casi no lo tolero En muy pocas cosas lo tolero Entonces el hecho de ver algo muy salado Con algo muy dulce, neta, sí me da como asco Pero bueno, llamó la atención por eso Pero la verdad es que hay cosas más raras O sea, si te pones a analizar Hay comidas muy extrañas Entonces no sé por qué sacó tanto revuelo Pero bueno, se va a quedar en China No se preocupen, tranquilos Ahí que se quede Luego, bueno, hablando de cosas que ojalá ahí se queden Apenas en Reino Unido acaba de haber una variante del virus Que resulta que es 70% más contagiable O más contagioso que la cepa anterior que teníamos O sea, apenas mutó, se encontró esta Y de verdad se está propagando rapidísimo Hay buenas noticias y malas noticias La buena noticia es que al parecer Por más que se contagie Por más brusco que sea Al parecer la vacuna que están haciendo Va a poder contrarrestar eso también Entonces aunque se vuelva el triple de contagioso Si te vacunas, te libras Bueno, aparentemente Todavía ni siquiera está probada ninguna vacuna Pero es lo que parece ser Y la mala noticia es que, pues sí, se está propagando más Y eso está haciendo que se cierren un montón de cosas Se está cancelando la Navidad en todos lados Las jugueterías están cerradas Hay la seca La gente no puede salir Es una locura Y no digo que es una locura Porque, ay, qué chapa Ojalá lo abrieran para que las personas pudieran verse No, la verdad es que no Es lo que se tiene que hacer Pero pues es una pena O sea, la verdad Es feo que en la Navidad esté pasando esto Ya sabes Pero bueno, ya esperemos que el próximo año Nos reamos de esto Y que ya haya pasado Tal vez no Tal vez el próximo año vamos a decir ¿Se acuerdan del año pasado Que les había dicho que iba a pasar Y que nos íbamos a reír de ello? Pues no, llevan dos años del coronavirus Probablemente pase eso también 50-50 Literalmente es un volado A ver cuál de las dos historias Vamos a estar contando en un año Pero ojalá sea que ya La vacuna nos ha votado Y podamos ir sin cubrebocas A comprar juguetes Para nuestros niños Bueno, yo todavía no tengo hijos Pero pues igual y A este paso Igual y cuando ya tenga hijos Tampoco voy a poder comprarles juguetes Porque va a seguir el coronavirus Apenas Riot Games Los que hacen League of Legends Acá anda, sé algo que Está cabrón A ver, no sé si ubican el juego World of Warcraft Es un juego que nunca he podido pronunciar bien Pero es un juego que Aparte de que no lo puedo pronunciar bien Jamás lo he ni abierto De verdad, no sé La cantidad de veces Que me han invitado Así de, oye, juégalo Descarga No, porque sé Que soy un adicto Y sé que me voy a volver O sea, ya Adiós UEF News Adiós UEF Recagas Adiós PRIV Adiós todo Me voy a volver un adicto a ese juego Y jamás voy a salir de mi casa Es un juego que es bastante exitoso O sea, digo Quitando el hecho de que sea adictivo Lo quieras Es muy exitoso Y básicamente es un juego En el que se llama MMO MMO creo que significa Massive Multiplayer Algo así, ¿no? A ver, MMO Massively Multiplayer Online Game O sea, juego online Multiplayer masivo O sea, literal Viene la palabra masivo En su nombre Y es que son estos juegos En donde pues muchísimas personas Pueden conectar Subir de nivel Hacer misiones juntos O sea, son estos juegos Que son masivos Pues bueno, Riot Games Acaba de anunciar públicamente Que efectivamente lo va a hacer Lo hizo a través de un tweet Muy random Porque una persona nada más Puso, por favor dime que es un MMO Y puso, sí, sí es un MMO Pero bueno, con el universo De League of Legends A mí la verdad es que me gustan mucho Los personajes de League of Legends Teemo Lee Sin Draven Jinx Todos esos personajes Annie La verdad es que me gustan mucho Y pues nada Ver un MMO con eso Yo creo que lo voy a terminar jugando Así que pues nada De aquí a que salga Van a seguir teniendo videos En el momento en el que salga Pues ya, ahí acabó La historia de Wefere Así que pues disfruten Luego Jake Paul acaba de subir Un video bastante alterado O sea, como que Relájate un poco Subió un video en Instagram En el que está retando A Conor McGregor Lo insulta muchísimo Y lo está retando muchísimo Pero ya como que chapa Ya sabes O sea, como que ya se metió Demasiado Se metió con su esposa Se metió O sea, por ejemplo Hay una parte donde le dice Este, bueno Básicamente lo que está haciendo Es retando en una pelea Y le está diciendo Oye, pues mira Aquí está un checo De 50 millones de dólares Para que pelees contra mí Y no tienes miedo De pelear conmigo Solo porque soy un youtuber Y tú eres como que Un peleador mía, ¿no? Hasta ahí todo bien Luego menciona que Nos dice Ah, no quieres pelear contra mí Pero sí quieres pelear Contra esta otra persona Que tiene menos followers Que mi perro Hasta ahí bien Es como, ah, pues le está tirando mierda Pero pues bien Pero ya cuando empieza a decir Este, ya Estás harto de Tener relaciones con tu esposa Porque es como Tranquilo, ya está bien Pero bueno Creo que Jake Paul lo retó No creo que se haga la pelea Por reputación y así De hecho Este Dana White Que es el líder Bueno, el que organiza todo esto Y como que la La cabeza de la UFC Acaba de decir que Bueno, descartó el combate Porque dice que es Uno de los mejores luchadores Del momento Contra niños que tienen Eh, jodidos videos en YouTube O sea, como diciendo No, pelear Un peleador de top nivel Contra un youtuber Ya sabes Lo cual, pues Yo digo que puede pasar Digo, con dinero vale el perro No, no por nada Así es la frase Y pues es el chiste de esto Hacer show Decir que no Y luego decir que sí Que se empiecen a insultar Y que luego no Pues es el chiste Hacer show para que la pelea Gane más dinero Entonces probablemente pase Luego Ibai Ahora hablando de dinero Y recaudar dinero Apenas Ibai Nefico se hizo Recaudó 205 mil euros Que son como 250 mil dólares Yo creí que iba a recaudar más La verdad Pero aún así es un montón de dinero O sea, son como Ten en cuenta que 250 mil dólares Son como 5 millones de pesos mexicanos Porque para que se den una idea Recaudar eso en un stream O sea, es una locura Y que lo hagan personas normales Digo, quieras o no Yo sé que son streamers Y tienen fama Y lo quieras Pero al final de cuentas Son chavales Así Que empezaron a hacer videos Y normal Y de repente Están levantando 5 millones de pesos Para donarlo O sea, la caridad Porque tampoco es como Que se compraron un coche con eso Ya sabes Simplemente lo hicieron para donar Entonces Ibai La neta Que rifado que hiciste eso Ojalá en el siguiente año Consigas muchísimo más dinero Y pues ya veremos Qué pasa En ese entonces Luego con los 10 segundos Recuerda que si quieres tener 10 segundos donde yo diga Lo que tú quieras El link está en la descripción Y literal Me tienes durante 10 segundos Para que diga lo que quieras Mandarle saludos a alguien Mandarle felicitaciones Feliz navidad Promover tu proyecto O tu canal Lo que quieras Está en la descripción Y bueno El grupo Zapp dice ¿Qué tal? Me gustaría que visitara Mi canal de YouTube Ayúdeme a llegar a los Mis suscriptores Hago el mejor contenido de Warzone Yo hago el mejor contenido de Warzone ¿Qué no has visto? Cómo me enojo Cuando no mato a alguien Y me pongo a hacer berrinches Eso es el mejor contenido de Warzone Últimamente he estado un poco Tilteado con Warzone Oye pues no mames Si juegas Warzone Yo feliz de jugar contigo El grupo Zapp Estoy viendo ahorita tu canal Tienes 100 suscriptores Oye pues de verdad Ojalá algún día Podamos coincidir Estás totalmente invitado A las partidas privadas Que de hecho Probablemente hoy en la noche Se hagan Recuerden que las partidas privadas Pues las hago Precisamente para eso Para poder contactar con la comunidad Y pues nada El grupo Zapp Vayan a checar su canal Suscríbanse a su canal Ojalá de verdad llegue Y el grupo Zapp De verdad Estás invitado a las privadas Para que podamos jugar juntos Y bueno Ya por último Twitch Esta noticia es un poquito vieja Pero quería hablar de ello Twitch acaba de prohibir Tres palabras Entre algunas otras Pero esas son como que Las más que están llamando La atención Que son Zimp y Virgen Insel Insel ni la conozco Así que no voy a hablar de ella Pero Zimp es una palabra Que se usa para De hecho esta descripción Me encantó Siento que mucha gente No sabe usar la palabra Zimp Creen que es cualquier persona Que se esté ligando a una mujer Pero no Esta descripción me gustó muchísimo La traducción que encontré Es que son los hombres Que son demasiado atentos O sumisos con las mujeres Especialmente con la intención Normalmente fallida De conseguir su atención Y llegar a gustarles Es eso para mí Un Zimp Y es lo que más Siento que representa eso Un Zimp es una persona Que es un hombre Que es muy sumiso Con las mujeres Para tratar de gustarles Como que no Pero que realmente Les quiere gustar Y al final no lo consiguen Eso es un Zimp Ya sabes Como ser muy sumiso Muy complaciente con las mujeres Eso es ser un Zimp Pues bueno Se usa muchísimo últimamente Cualquier persona Te digo Sé que mucha gente La usa mal Porque te digo Yo personalmente La he visto mucho En los streams Es como Ah estoy haciendo stream Me invito a Aria A jugar Warzone conmigo Y todo Zimp Zimp es como Estoy jugando Warzone con alguien Ya sabes O sea como que la gente La usa muy mal Si entiendo por qué Muchas personas Se puedan quejar De que los insulten Pero pues al final de cuentas Es como Es una palabra Ya sabes O sea A mí me choca Que censuren palabras Que no son Ofensivas por sí solas Y que solamente Porque les den un mal uso Otra es virgen Virgen A ver Virgen Tiene muchas connotaciones Entre una de ellas Es pues sí Burlarte a alguien Ah virgen Ya sabes Pero ¿Por qué vas a censurar eso? Es como A mí me pasaba Cuando jugaba League of Legends Que censuraron la palabra cáncer Y cuando yo tenía cáncer Literal me estaba tratando de cáncer Mis amigos me preguntaban Oye ¿Qué onda? ¿Cómo vas con el cáncer? Y me salía a mí un mensaje Oye ¿Qué onda? ¿Cómo vas con el asterisco? Cabrón ¿Por qué vas a censurar algo Que es algo que yo tengo? O sea Porque sí Hay personas que lo usan mal Y hay personas que dicen Ah eres el cáncer del equipo Pero ¿Por qué unos cuantos La usan mal? ¿Vas a censurar una palabra? Cuando para otras personas Puede ser algo O sea A ver Virgen A ver Literal virgen Es la virgen La jesa es la virgen María Hay personas que eso Lo adoran ¿Y que lo censures? Es como Güey ¿Qué pedo? O sea Hay personas que literal Es más ofensivo Que la censures A que no la censures Siento que la libertad de expresión Está como un poquito Pervertida últimamente Y yo creo que Pues cualquiera puede decir Lo que quiera Te digo Son palabras que son Específicamente para insultar O que son específicamente Racistas Así Por ejemplo Voy a decir una Perdón YouTube La voy a decir por ejemplo ¿Ok? Por decir un ejemplo No porque lo piensen Ni porque crean que es una buena palabra En nada Pero por ejemplo La palabra nigger ¿Ok? La palabra nigger Literal nació para eso Para decirle despectivamente A las personas de color O sea Ese era su propósito Ese era su significado Y es el propósito de la palabra No hay manera bonita De decirlo o no Es como O sea Si dices esa palabra Es porque exclusivamente Quieres ofender Ya sabes Entiendo esa palabra Pero virgen Virgen puedes decirlo De muchas maneras Como de Ah no mames Eres muy buena persona Seguro eres como la virgen María Es una buena Es un cumplido Ya sabes ¿Por qué vas a censurar eso? O sea más estúpido Pero bueno Ya queda O sea ya da igual De por si las redes Están llevadas por personas Que no les interesamos nada A los creadores Y es por eso Que estoy creando plataformas Para poder combatir Con ese sistema Como lo es PRI O 10 segundos Pero bueno Ya se verán algunos años Así que nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Lánsele a la creyente Con el con jabón Y adiós Bye